¿Cómo puedo usar mi iPhone de forma normal cuando tengo algún impedimento? En este caso, mi dedo lo tengo lastimado y no puedo alcanzar los íconos de hasta arriba. Las aplicaciones que tengo hasta arriba son difíciles de alcanzar, pero puedo hacer esto. Con este gesto ya puedo alcanzar las aplicaciones que tengo hasta arriba en mi iPhone y lo regreso así de fácil. Esta función se llama alcance fácil y se puede activar y desactivar de forma muy sencilla en nuestro iPhone. Lo único que tengo que hacer es irme a los ajustes. Ya en los ajustes voy a buscar el apartado que diga accesibilidad y lo voy a presionar. En accesibilidad vamos a darle donde dice tocar, aquí está. Y en este apartado vamos a encontrar aquí el apartado que dice alcance fácil. Desliza hacia abajo en el borde inferior de la pantalla para poner al alcance la parte superior. Aquí lo puedo activar o lo puedo desactivar.